Eugenia León ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Tanta sangre que se llevó el río Yo vengo a ofrecer mi corazón No será tan fácil Ya sé qué pasa No será tan simple Como pensaba Como abrir el pecho Y sacarle la alma Una cuchillada de amor Luna de los pobres siempre abierta Yo vengo a ofrecer mi corazón Como un documento inalterable Yo vengo a ofrecer mi corazón Y uniré las puntas de un mismo lazo Y me iré tranquila Me iré despacio Y te daré todo Y me darás algo Algo que me alivie un poco más Cuando vaya nadie cerca o lejos Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón Cuando los agentes Volcancen Yo vengo a ofrecer mi corazón Y hablo de países Y de esperanzas Hablo por la vida Hablo por la nada Hablo de cambiar Está nuestra casa Y cambiarlo por cambiarlo más ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Y también Y de esperanzas Ouk ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón Y de esperanzas Yo vengo a ofrecer mi corazón Y de esperanzas Y de esperanzas Yo vengo a ofrecer mi corazón Yo vengo a ofrecer mi corazón sin esperanzas hablo por la vida hablo por la vida hablo por la vida hablo de cambiar esta nuestra casa de cambiarla por cambiarlo más quien dijo que todo está perdido yo vengo a ofrecer mi corazón ah